Señor, iluminas la mente de tus fieles con las luces del Espíritu Santo. Concélanos a ver lo que está bien y a usar de sus consuelos. Por Cristo Cristo, nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga ser tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos voy a dejar en la tentación y líbranos del pan. Bien, le doy la bienvenida nuevamente al Padre Ernesto. Muchas gracias Padre por estar aquí con nosotros. Buenas tardes. Se ha todo bienvenido, qué alegría poder estar aquí. Bendito sea el Señor que nos permite reunirnos como hermanos. Digan conmigo, Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompaña. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Se oye bien? Bueno, está bien. Bien, queridos hermanos, quisiera darle la bienvenida a través de las redes sociales, a los hermanos que nos siguen en cualquier parte del mundo, especialmente a los hermanos separados que son fieles, seguidores de este canal, porque buscan de una u otra manera conocer la doctrina de la Iglesia Católica. Y eso es muy importante. También a los católicos que no se conforman con lo que han aprendido, sino que quieren aprender cada día más y más. Quisiera saber si en medio de uno que no sea de la Iglesia Católica, que por favor, si es tan amable, levante la mano, no le voy a tirar piedra, ni mucho menos. Bueno, es solamente para saber si hay algún hermano que no sea de la Iglesia Católica en medio de nosotros y darle la bienvenida. ¿Hay algún hermano que no sea de la Iglesia Católica que nos esté acompañando por aquí? Que levante la mano, por favor. ¿Ninguno? ¿Todos son católicos? Bueno, magnífico. Bendito sea Dios si todos son católicos. Y los que nos siguen a través de las redes sociales. Hoy quiero, mirando lo que decía el Padre, que queremos mirar lo que Dios quiere, la unidad, quiero comenzar con el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo... Voy a leer el 1 y después saltamos al 11. El 1, para que vean cómo comienza ese capítulo, capítulo 17, y luego pasamos al 11, capítulo 17, versículo 1. Y después del versículo 1 vamos a partir, a, 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 como es, a saltar al versículo 11. Dicho esto, Jesús elevó los ojos al cielo, y exclamó. Padre, ha llegado la hora. Observen que Jesucristo comienza a hacer una, un diálogo, una oración al Padre. Eleva los ojos al cielo, y dice, Padre, ha llegado la hora, glorifica a su Hijo. Y verá que en el versículo 11, el dentámono, un diálogo, es la Iglesia Católica, ese diálogo lo llama la oración sacerdotal de Cristo. Habla con el Padre, tiene un diálogo profundo con su Padre. Y en el versículo 11, escuche. Yo ya no estoy más en el mundo. Él ya no está más en el mundo. Siga. Pero ellos se quedan en el mundo. Pero nosotros sí nos quedamos en el mundo. Ahora pongan cuidado. Si Él se fue, y nosotros nos quedamos en el mundo, ¿qué es lo que el buen corazón de Jesucristo nuestro Señor pide al Padre? Cuando ya no está en el mundo, ¿cuál es su deseo? ¿Cuál es el proyecto? ¿Cuál es el ideal que Él tiene en su corazón? Aquí lo van a ver expresado, lo van a ver expresado. Y yo quiero que los católicos y los no católicos vean con plena claridad el corazón abierto de nuestro Señor Jesucristo. Dentro de su ser, ¿qué quiere Él para todos los cristianos? Óiganlo. Mientras yo vuelvo a ti, Padre Santo, guárdalos en ese nombre tuyo. Guárdalos, Padre Santo. Guárdalos, cuídalos. Guárdalos, protégelos, Señor, protégelos. Diga, que a mí me diste, para que sean uno como nosotros. Eh, guárdalos, protégelos. ¿Para qué? Para que todos sean uno como nosotros. Ahora, cuando Jesús le dice al Padre, guárdalos, protégelos, para que todos sean uno, ¿qué nos está diciendo teológicamente las Sagradas Escrituras? Que el enemigo de Dios va a hacer un trabajo a lo largo de toda la historia del cristianismo o de la iglesia, para dañar a los cristianos. ¿Y cuál es el peligro que Jesucristo mira tan evidente que su corazón brota una oración hacia el Padre? Y le dice, cuídalo, protégelos. ¿De qué está pidiendo que los proteja? Cuando dice que todos sean uno, ¿de qué le está pidiendo que los proteja? ¿De las divisiones? Repítalo, Padre. Padre, Padre Santo, guárdalos en ese nombre tuyo. Guárdalos, guárdalos. Usted sabe lo que es guardarlo, ¿no? Cuando usted tiene un tesoro y lo guarda, ¿no? Para que nadie se lo robe. Guárdalo, protégelo, cuídelo. Guárdalos en tu nombre. Guárdalos en tu nombre, que a mí me diste, para que sean uno como nosotros. ¿Ven la radiografía del corazón de Cristo? ¿Ven el deseo profundo de nuestro Señor Jesucristo? Queridos hermanos, Jesucristo tiene un proyecto, un plan, un deseo en su corazón. Que todos sean uno. Yo seré feliz cuando vea que todos los cristianos son uno. Pero ya sé que hay un diablo que se llama el que divide, el que separa, el enemigo, que va a querer separarlo. Entonces, ¿qué hace Jesús? Padre, guárdalos, cuídalos, protégelos. Y ahorita van a ver de quién, de quién los va a proteger. Ahorita ustedes van a escuchar de quién está pidiendo que los proteja para que todos sean uno. Ahorita ustedes lo van a escuchar. Quiere que los proteja. ¿De quién? Ahí no dice de los malandros, de los asesinos. No, no. Ahorita van a escuchar de quién piden Jesús que los proteja. Para que todos sean uno. De modo que vemos el querer de Dios. Que todos sean uno. El querer del enemigo. Todo lo contrario. Si Dios quiere que todos sean uno, el diablo quiere. Que no sean uno. Si Cristo nos quiere unidos, el diablo nos quiere separados. Pero que el mundo entero sepa que el querer de Jesucristo nuestro Señor es que no estemos divididos. Al contrario, que todos seamos uno. Ese es el querer. De modo que no puede haber un cristiano en el mundo que no ame la unidad. Que no busquen la unidad. Porque entonces no es auténtico cristiano. No es verdadero cristiano. Lo repite por favor y sigue. Cuando estaba, cuando estaba con ellos, yo los cuidaba en tu nombre. Padre, padre, repite. Padre, repite. Padre, padre, guarda los en ese nombre tuyo, que a mí me diste, para que ellos sean uno como nosotros. Para que ellos sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo los cuidaba en tu nombre. cuando estaba con ellos yo les cuidaba, no se separaron, no se dividieron, estaban conmigo, comían conmigo, caminaban conmigo, yo les enseñaba, estaban unidos, siga pues tú me los habías encomendado, tú me los habías encomendado y ninguno de ellos se perdió, ninguno de ellos se perdió, excepto el que llegaba en sí la perdición bueno, eso sí, eso sí, pero lo demás, todos estuvieron unidos, siga pues en esto había de cumplirse la escritura, pero ahora que voy a ti y estando todavía en el mundo digo estas cosas para que tengan en ellas la plenitud de mi alegría para que tengan en ellas la plenitud de mi cuál es la alegría según dice aquí, la plenitud de la alegría de Cristo que todos sean uno ahí está la alegría del corazón de Cristo y quiere que todos permanezcamos unidos siga yo les he dado tu mensaje y el mundo los ha odiado porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo ahí está claro, con el mensaje de Cristo el mundo no nos va a aceptar para el mundo nosotros no somos una monedita de oro para el mundo somos aquellos que le estamos diciendo epa, usted está haciendo las cosas mal, póngase pilas ojalá se muriera ojalá se acabara ustedes miran cuando los protestantes ven los videos míos y ojalá se muriera ese cura siga yo te pido que los saques del mundo perdón ¿cómo? perdón no te pido que los saques del mundo no te pido que los saques del mundo a ver, escuchen, escuchen escuchen, no me empujen, no me empujen escuchen algo repren profundo él está haciendo una petición al padre y él dice, padre, que todos sean uno ¿recuerdan cuál es la petición? que todos sean uno dice, la petición mía, padre no es que los saques del mundo no, eso no es la petición mía son hombres, son pecadores, son humanos se van a equivocar están en el mundo mi petición no es que los saques del mundo oigan cuál es el grito cuál es la petición unida a que todos sean uno cuál es la petición de Cristo dale sino que los defiendas del maligno ¿que qué? sino que los defiendas del maligno por tercera vez ¿cuál es la petición? sino que los defiendas del maligno ¿los defiendas de quién? del maligno todos sean uno y el maligno va a trabajar ¿para qué? para que todos no sean uno ¿qué dice Jesús? no le pido que los saques del mundo están en el mundo van a pecar solamente le pido que los libres de él el maligno el maligno busca la división Cristo busca la unidad ¿a quién tenemos que hacerle caso? ¿a Cristo o al maligno? a Cristo a Cristo un cristiano que no ame la unidad no es de Cristo su alegría plena es que todos seamos uno líbralo del maligno Señor en castellano se lo traduzco líbralo de las divisiones ¿más claro quiere? líbralo de las sectas repítalo de nuevo no te pido que los saques del mundo sino que los defiendas del maligno sino que los defiendas del maligno siga, escuche lo que viene pare la oreja ellos no son del mundo ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo ajá consagralos mediante la verdad ay, ay, ay otra vez consagralos mediante la verdad ¿cómo nos vamos a mantener unidos consagrados en la verdad? para que todos se dan un grito de clamor de súplica a los hermanos separados que me escuchan vamos a buscar la unidad pero con una condición consagrados en la verdad que no estemos defendiendo una opinión un pastor una religión sino que nos consagremos a buscar la verdad porque el maligno quiere dividirnos y el señor pide padre que todos sean uno líbralos del enemigo y consagralos en la verdad cuando ustedes y yo nos consagramos a buscar la verdad significa que nunca vamos a permitir que nos enseñen mentiras aquí me detengo un poquito me da tristeza cuando los católicos no quieren consagrarse a la verdad cuando no buscan la verdad cuando dicen yo voy a un culto evangélico porque allá se siente bonito pero a ver le están enseñando la verdad a mí que me importa a mí me importa que yo siento lindo eso siente uno una emoción y a veces siente algo que se pone uno como a temblar pero es algo emocionante todo el mundo grita todo pero usted busca la verdad no me importa la verdad a Jesús si le importa la verdad consagralos en la verdad por eso ustedes recuerdan que primero de timoteo 3 15 dice que la iglesia es columna y base de la de la verdad Dios quiere consagrarnos a la verdad mantenernos en la verdad cuando yo vengo aquí a compartir con ustedes se le hace la invitación a católicos y no católicos que sepan los hermanos separados que no lo hago por maldad que no los odio y que cuando les predico la palabra de Dios se lo predico con amor y sabe por qué se lo predico porque quiero que ellos también se consagren en la verdad que si que significa consagrado en la verdad que si hay un hermano separado que ve que yo estoy diciendo mentiras que venga aquí que me compruebe con la Biblia que yo estoy diciendo mentiras y entonces todo lo vamos a analizar con la Biblia a ver quién tiene la verdad dónde está la verdad nos consagramos a la verdad pero católicos no anden corriendo tras milagros corran tras la verdad no anden corriendo tras sentimientos porque si vamos a sentimientos pregúntele a un drogadicto que siente cuando se fuma un pitillo una nota o no que cuento de sentimientos vamos a la verdad consagre los en la verdad y sabe por qué si quiere usted no pierda esto y si quiere lo busca ello o usted también el que lo encuentre primera de Timoteo 2 4 pero no me pierdo esto para que vean ustedes por qué el grito pide al padre que nos consagre en la verdad vamos a ver primero de Timoteo capítulo 2 versículo 4 sin perderme donde estaba pues él quiere que todos los hombres se salven Dios quiere que todos los hombres se salven pongan la lupa pongan la lupa se perdió se perdió se perdió se perdió pongan el dedo para que no se pierda otra vez pues él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad que lo que Dios quiere que ustedes evangélicos que me escuchan y que todos los católicos que me escuchan lleguemos al conocimiento de la verdad y como conoceremos la verdad cuando haya un evangélico y haya un católico y el evangélico dice esto es blanco y el católico dice esto es negro el que lo compruebe con la biblia gana santifiquen la verdad Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento ese es el proyecto de Dios y todos los hombres se salvarán cuando lleguen al conocimiento ahora pregunto el diablo quiere que los hombres se salven no ahora segunda pregunta el diablo quiere que lleguen al conocimiento de la verdad no pues Cristo quiere que todos sean uno Cristo quiere que sean santificados en la verdad porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad y dice Cristo pero líbralos del maligno saben porque dice líbralos del maligno San Juan capítulo 8 versículo 44 porque Jesús dice que hay que librarlos del maligno él quiere que nos consagremos en la verdad porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad pero dice líbralos del maligno porque del maligno paren la oreja del versículo 44 del capítulo 8 ustedes tienen por padre al diablo el maligno vamos a ver a quien se refiere ya va a quien ustedes tienen por padre al diablo quien tiene por padre al diablo listo pongan la lupa para que vean quien tiene por padre al diablo ustedes tienen por padre al diablo con quien está hablando todavía no sabemos con quien vamos a ver con quien quieren realizar los malos deseos del diablo oye no lo deseo de Cristo el deseo de Cristo es que todos sean uno que lleguen al conocimiento de la verdad pero el deseo del diablo dice que ustedes son hijos del diablo y quieren realizar los deseos de su padre el diablo pero no sabemos de quien está hablando diga él desde el comienzo es asesino de hombres es un asesino vamos a ver por qué es un asesino no ha permanecido en la verdad ah ah que le pasó al diablo porque se convirtió en un asesino porque no permaneció en la verdad quienes son los hijos del diablo los que no permanecen en la verdad porque Dios lo contrario del diablo quiere que todos los hombres lleguen al conocimiento y padre que todos sean uno como tú y yo somos uno líbrale del maligno el de la mentira y consagralos en la verdad entonces observe que por un lado están los hijos de Dios que buscan la unidad consagrados en la verdad y por otro lado están los hijos del diablo que son como su padre que no permaneció en la verdad y para donde agarró vamos a ver porque en él no hay verdad porque en él no hay verdad entonces que hay en el diablo siga cuando habla de él brota la mentira que brota aquí estamos claros queridos hermanos aquí estamos claros dos bandos el bando de la verdad el bando de la mentira del bando de la verdad está Dios del bando de la mentira está el diablo el que se consagra y ama la verdad es de Dios el que lo que dice es mentira es del diablo el que se consagra la verdad busca la unidad el que se consagra la mentira divide porque engaña ¿usted de qué bando quiere ser? de la verdad pues católico a leer las escrituras a conocer la doctrina de Cristo para que se mantenga en la verdad para que permanezca en la verdad y nunca se separe de la verdad como el diablo se separó de la verdad se apartó de la verdad ¿ustedes sabían de dónde salieron los protestantes? ¿saben cómo se llama el padre de los protestantes? Martín Lutero ¿a qué iglesia pertenecía a Martín Lutero? a la iglesia católica creían lo mismo que nosotros pero un día igual que Satanás se apartó de la verdad se apartó sembró división perdió la visión del corazón amante de Cristo que todo sea no funda otra iglesia viene sus discípulos sus discípulos su ingreso y calvino fundan otra iglesia y fundan más y fundan más y ahora dan más de 60.000 y cada uno enseña doctrinas diferentes y son tan mentirosos que cada uno dice tener la verdad y entonces usted dice ¿y a quién le creo? este dice esto pero dice una cosa contraria a este y este contrario a este y este contrario a este ¿a quién le creo? si cada uno trae la Biblia si cada uno habla de Dios si cada uno dice que tiene la verdad ¿a quién le creo? la Biblia nos da un dato el que permanece en la verdad es de Dios el que le pasó lo mismo que el diablo se salió de la verdad es un es un asesino otra vez atrás ¿por qué? el 45 léalo a ver 845 ¿qué dice? yo en cambio les hablo el 44 el 44 ajá ustedes tienen por padre al diablo y quieren es asesino de hombres ¿por qué? siga no ha permanecido en la verdad ¿cuál es el pecado? cuando los protestantes no permanecieron en la verdad y se salieron siguieron los malos caminos del diablo no permanecieron en la verdad se salieron y no hay necesidad que yo lo diga cuando ellos se presentan dicen yo soy Petronilo yo era católico con su propia boca lo dicen me salí de la verdad me salí de la iglesia entonces observen que seguimos con San Juan usted donde estaba donde comenzamos San Juan capítulo 17 que le dije que no me perdiera 17 vamos en el versículo 20 pues a ver como dice íbamos en el 19 20 lea el 18 18 o 19 así como tú me has enviado al mundo así yo también los envío al mundo por ellos ofrezco consagralos en la verdad se acuerda que íbamos para que también ellos sean consagrados en la verdad consagralos en la verdad ok en el 17 versículo que 17 vale consagralos mediante la verdad consagralos mediante al haber entonces retomamos padre que todos sean uno ese es el querer de cristo no puede haber un cristiano que no quiera la unidad padre líbrale del maligno el maligno no pan uno consagralos en la verdad vamos a buscar la verdad el que se salga de la verdad sigue en los pasos de su padre el diablo que no permaneció en la verdad y buscó la amen mentira y usted dice padre ¿será que los protestantes dicen mentiras? ¿quiere que le de un botón una muestra? la mayoría de los protestantes dijeron que en el año 2000 se acababa el mundo ustedes lo escucharon o no lo escucharon se acabó el mundo en el año 2000 pero dios permitió que ellos dijeran eso para que quedara al descubierto a los hombres que tienen inteligencia y buscan la verdad quedara al descubierto que los hermanos separados profetizan de parte de dios hablan de parte de dios puras mentiras pero el católico no lo sabe yo me burlé de los evangélicos en mi pueblo me dedicaban que el mundo se iba a acabar en el 2000 y me llegó un pastor me dijo varón vengo a decir que el mundo se acaba ahorita en el 2000 era como finales del 99 y yo le dije pues si el mundo se acaba ahorita en el 2000 haga el favor hagamos un papel donde diga que el a partir de enero del próximo año me pertenece a mi la finca y la casa la plata que tiene en el banco a partir de enero del próximo año me pertenece a mi porque usted no se lo va a llevar para el cielo el mundo se acaba ahorita en el 2000 me dijo usted se está burlando de la palabra de Jehová de los profetas falsos como usted porque el mundo no se va a acabar en el 2000 vaya a engañar a los tontos yo soy un sacerdote del Dios altísimo y conozco las sagradas escrituras mentiroso dijo se va a condenar porque en el 2000 se acaba el mundo y ustedes se van a condenar nosotros vamos para el cielo porque ustedes no quisieron escuchar la palabra de Jehová me dieron ganas de decir a Petronino le patina el coco le patina el coco le patina el coco y le dije mire pastor si el mundo se acaba en el 2000 usted se salva pero si el mundo no se acaba en el 2000 se larga de aquí porque no se me escapa de ahí en adelante le diré al mundo entero y todos los días yo tenía había sacado unos vacaciones esos días y todos los días voy a estar detrás suyo cuando usted vaya le voy a decir falso profeta el mundo no se acabó en el 2000 y usted no me va a aguantar se lo prometo y le aseguro que lo tenía bien pensado no se acabó en el año 2000 el mundo el primero nos fuimos para el río con mi familia a comernos un sancocho el 2 pues estábamos un poquito cansados y ya como el 3 ya fui a buscar al pastor adivinen que dejó el pelero se fue vendió todo y se fue del pueblo son mentirosos no vieron ustedes la noticia que sacaron que el padre Luis Toro se había metido a pastor en el bán con la cara en alto frescolita se metió el cura Toro oye de un cristiano que ama la verdad de aquello que Jesús dice consagra en la verdad y que al mundo entero le digan que el padre Toro se metió a pastor evangélico con esa cara así tan fácil como dice la Biblia lo que se les ocurre decir son puras mentiras María es una prostituta la iglesia católica la gran Babilonia el Papa y la bestia los católicos adoran las imágenes la cruz es maldita cuántas mentiras tras mentiras la Biblia dice no hay que confesarse como un hombre pecador igual que uno no hay que bautizar a los niños la Biblia no aparece eso en la Biblia mentiras se llaman mentiras frescas ¿cuál es el problema? que los católicos todavía no han querido leer las escrituras y vienen los evangélicos a decirle unas cuantas mentiras recuerdo una vez para poner un ejemplo llegó en el seminario y entonces dice el rector bueno los más adelantados van a predicar el último año y la predicación a precar entonces llega uno a predicar cuando estaba predicando dijo bueno usted sabe que Mateo cuando él era muy pequeño y cuando venía pasando Jesús por el tamaño que era muy pequeño tomó la iniciativa de montarse en un árbol para ver a Jesús y cuando Jesús iba pasando le dice Mateo bajo de ahí porque hoy estaré contigo en tu casa y Mateo se bajó y fue a la casa y lo recibió y dijo de ahora de ahora en adelante si he robado algo lo voy a reponer cuatro veces de más tenemos que ser como Mateo y todo el mundo cuando terminó la enseñanza todos comentaban que maravilla que bonito estuvo muy bello hay que seguir el ejemplo de Mateo y yo pensé que era broma y yo observaba y todos estaban convencidos que era Mateo y resulta que San Lucas 19 dice que es saqueo pero cuando uno no tiene contacto con la palabra le dicen que es Mateo y usted dice pues claro si está predicando como va a decir mentiras esa es la verdad es Mateo pero usted va a San Lucas 19 y es saqueo las mentiras de los hermanos separados y ellos no lo hacen por maldad como ese seminalista no lo hizo por maldad lo hizo por ignorancia no sabía quién era pero los hermanos separados católicos no miren mal a los hermanos separados ellos no lo hacen por maldad lo hacen por ignorancia y el que no sabe es como el que no ve es un gran problema y Jesús dijo y si un ciego guía a otro ciego ¿a dónde van a parar juntos? en el mismo hueco a ellos lo fue guiando otro ciego porque se puso el ciego se puso un título atrás pastor evangelista apóstol síganme y ellos le iban guiando pobrecito estos días fui por allá para una comunidad y me llevé una chofer pero mucho buena duramos como cinco horas perdidos y decía por aquí por aquí y regresamos al mismo sitio y como que no es como que no es no ahora sí ahora sí y lo peor era que se nos había acabado la gasolina como a las dos de la mañana una de la mañana y no encontrábamos una bomba sin que era mucha gasolina claro así hay muchas personas que andan conduciendo una iglesia y no saben ni para dónde van y otros que se le montan a la iglesia y van para dónde va la gente para allá para dónde va la gente no hermanos la biblia dice que tenemos que ser consagrados a la verdad yo felicito a estos hermanos separados que son fieles al canal porque ellos ciertamente que me insultan y me critican pero lo que los mueve a ellos a estar en el canal de un cura católico es que Dios en el subconsciente allá en lo profundo de su ser escucha la súplica de Cristo consagralo en la verdad y Dios quiere que los protestantes también escuchen la verdad y ya muchos se han vuelto a la iglesia hay alguno aquí que antes era protestante y ahora es católico levanten la mano uno dos tres cuatro un aplauso para ellos muy bien felicito a estos hermanos que son buscadores de la verdad y que saben que el proyecto de Dios es que seamos uno no estemos divididos siga tu palabra es verdad otra vez tu palabra es verdad otra vez tu palabra es verdad si ustedes y yo católico tenemos que consagrarnos en la verdad que dice Cristo tu palabra es verdad entonces ¿a dónde tenemos que aferrarnos? entonces el curatorio no está loco no el curatorio le cree a Cristo padre consagrados en la verdad tu palabra es verdad y por eso ustedes no me van a escuchar predicar si no es con la palabra porque la palabra del Señor es verdad y así nos consagramos en la verdad y un católico que quiere estar en la verdad debe estar aferrado fundamentado en la Sagrada Escritura para que no vengan a engañarle así como tú me has enviado al mundo así yo también los envío al mundo Jesucristo envía a los apóstoles pero deseando que todos sean uno así como tú me has enviado al mundo yo los envío al mundo pero no se olviden cuál es la alegría de Cristo que permanezcamos unidos y consagrados aferrados a su palabra que es la los apóstoles divididos primero unidos pide que estén unidos que estén consagrados en la verdad fundamentados en su palabra ahora sí cuando ya está eso unidos conocen la verdad fundamentados en la palabra ahora sí como tú me has enviado al mundo yo los envío al mundo otra vez así como tú me has enviado al mundo así también los envío al mundo así también los envío al mundo dale por ellos ofrezco el sacrificio para que también ellos sean consagrados en la verdad otra vez porque se sacrificó Cristo para que todos seamos consagrados en la porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad y si por un lado el diablo es el padre de la mentira Dios es el padre de la verdad y por eso dice Cristo yo soy el camino a la verdad y la vida sigue no ruego solo por estos no ruego solo por estos mire como proyecta en futuro sino también por todos aquellos que creerán en mí por su palabra ahí está la unidad no es solamente para estos la unidad es para los que en futuro también van a predicar de parte de Cristo y son y ojo no ruego solo por esto sino por aquellos que creerán por la palabra de estos Jesucristo quiere que nos mantengamos unidos para que todos prediquemos lo mismo en medio del mundo pero no solamente eso escucha lo que sigue que todos sean uno otra vez que todos sean uno lo está repitiendo Jesucristo ya lo dijo en el capítulo en el versículo 11 y ahora lo está repitiendo de nuevo que todos sean uno como tu padre estás en mí y yo en ti que ellos también sean uno en nosotros ahora hermanos como vamos a ser uno si somos tantos cuántos seres humanos hay en el mundo y como Jesucristo se atreve a decir que todos sean uno de qué manera pues ustedes van a ver como la biblia viene a mostrar que todos podemos ser uno cumpliendo cumpliendo el mandato de Jesucristo que todos sean uno observen vamos a verlo está en primera de corintio capítulo 12 versículo 12 en adelante observa cómo podemos ser uno y ahí es donde usted va a ver que se hace necesario escuchen se hace necesario que exista la iglesia porque para que seamos uno cómo podemos ser uno si somos tanto Pablo dale mismo modo que el cuerpo es y tiene muchos miembros y todos los miembros aún siendo muchos forman un solo cuerpo ah ya por el ejemplo de un cuerpo un cuerpo que todos sean uno como dice Pablo ya se lo voy a explicar el cuerpo es uno y tiene muchos miembros usted se queda ahí usted me busca para Pablo que es el cuerpo donde todos permanecemos uno a ver entonces miremos Colosenses uno dieciocho para Pablo cómo podemos ser uno cómo podemos mantenernos en la unidad cumpliendo el mandato de Cristo vale Colosenses uno dieciocho y él es la cabeza del cuerpo él es la cabeza del cuerpo el cuerpo es uno los miembros son muchos Cristo es la cabeza del cuerpo ahora cómo llama Pablo a ese cuerpo es decir de la iglesia como llama Pablo al cuerpo entonces para que se cumpla el proyecto el deseo de Cristo la oración que él dirigió al padre se hace necesario urgente urgente la iglesia porque porque todos a pesar de que somos muchos vamos a formar un solo cuerpo y Cristo en la cabeza y ese cuerpo tiene un nombre como se llama la iglesia ahora pregunto si para san Pablo la unidad proyectada querida y suplicada por Cristo mandada por el Señor se hace realidad en la iglesia pregunto será que el diablo quiere acepta ese proyecto de que todos seamos uno un solo cuerpo donde Cristo en la cabeza nosotros seamos su cuerpo y tenga un nombre la iglesia de Cristo lo aceptará satanás no no por eso Pablo estamos leyendo capítulo 12 versículo 12 de primera de Corintios por eso Pablo verá ustedes van a ver que Pablo en primera de Corintios capítulo 1 versículo 10 en la misma carta a los Corintios antes de hablar del cuerpo de Cristo va a hablar de que todo lo contrario al querer de Cristo que todos sean uno en un cuerpo llamado la iglesia el enemigo va a querer la división la separación y entonces nacen las sectas escuchen primera de Corintios capítulo 1 versículo 10 les juego hermano otra vez les juego hermano que significa les ruego repiten profundo les significa les ruego significa por favor te lo suplico por lo más que usted quiera por su madre les ruego que ruego Pablo Pablo que tiene un conocimiento del querer de Cristo que todos sean uno que se sean consagrados en la verdad que lo que Pablo sabe que ese todos sean uno un cuerpo Cristo la cabeza el cuerpo la iglesia entonces dice Pablo les ruego les ruego hermanos en nombre de Cristo Jesús nuestro Señor en nombre de Cristo Jesús nuestro Señor que tiene un deseo grande que todos sean uno que se pongan todos de acuerdo que se pongan todos los cristianos de acuerdo y terminen con las divisiones que terminen con las divisiones que terminen con las divisiones que es lo que les suplica Pablo a los cristianos ya basta 500 años de división ya basta es que no han escuchado al maestro suplicar padre que todos sean uno como tú y yo somos uno consagrados en la verdad tu palabra es la verdad líbranos el maligno que los quiere dividir porque no hacemos esa súplica del Señor San Pablo era un auténtico cristiano estaba convencido que ese era el deseo de Cristo y por eso Pablo le dice a los corintios les ruego hermano no de parte mía de Cristo que hizo la oración sacerdotal padre que todos sean uno les ruego hermano de parte de Cristo el Señor que acaben con las divisiones ya basta de tanta secta que los protestantes dejen de estar fundando iglesias iglesias y en lo que son de Cristo que paren ya de esa tontería de ese engaño de esa inspiración satánica eso no es de Dios repítalo de nuevo terminen con las divisiones desde el 10 les ruego hermanos en nombre de Jesús nuestro Señor a todos de acuerdo y que terminen con las divisiones deténgase ahí voy a cometer una locura para los protestantes voy a decir una locura que no la cura ni el cura y si el cura es locura es una locura del cura voy a hacer mía las palabras de San Pablo así como San Pablo un día pegó un grito a los corintios y quedó en el mundo entero para todas las épocas quisiera que los cristianos de todos los que vivieron a pesar de que yo ya me había muerto con el paso del tiempo escuchen el clamor de Cristo que era el mismo de San Pablo y que es el mismo grito que hoy les doy a través de las redes sociales repítalo el 10 les ruego hermanos les ruego hermanos separados y hermanos católicos en nombre de Cristo Jesús en nombre de Cristo Jesús a quien le sirvo como sacerdote que se pongan todo de acuerdo que se pongan todo de acuerdo que los católicos estudien la Biblia para que puedan dialogar con los protestantes y le puedan mostrar en el error en que están y se pongan todos de acuerdo y que los protestantes busquen la verdad y sean abiertos al diálogo sincero y profundo con los hermanos católicos y se pongan de acuerdo y terminen con las divisiones y terminen con las divisiones que son contrarias al plan al proyecto al deseo al querer de Cristo y que no es otra cosa sino el deseo de Satanás de dividir la iglesia de Cristo porque no quiere que los hombres se salven porque tiene un proyecto distinto el de Dios ya recordábamos primero de Timoteo 2 4 el proyecto de Dios Dios quiere que todos los hombres se salven y llegue el conocimiento de la verdad y el diablo no quiere que todos los hombres se salven quieren que todos los hombres estén en la mentira en el engaño y por eso con el corazón en la mano hoy quiero suplicarle a los que me escuchan vamos a buscar la verdad y vamos a buscar la unidad yo doy el primer paso doy la oportunidad ahorita lo vamos a tener a que hagan preguntas para ir buscando la verdad sigue que encuentre un mismo modo de pensar y los mismos criterios un mismo modo de pensar y los mismos criterios perdón desde la casa de de me ha hablado de que hay rivalidades entre ustedes hay 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 me ha enterado que hay rivalidades entre los cristianos puedo usar esta palabra ya que uno dice uno dice yo soy de Pablo yo soy de Martín Lutero y otro yo soy de Apolo yo soy de Carlos Parán yo soy de José Smith de Petronilo o de Pánfilo yo soy de Cristo y la iglesia católica yo soy de Cristo y mire la pregunta que hace Pablo ¿quiere dividir a Cristo? repítalo ¿quiere dividir a Cristo? por tercera vez quieren dividir a Cristo ese es el pecado de las sectas es un pecado mortal dividir a Cristo dividir el cuerpo de Cristo separar a Cristo que es la cabeza de la iglesia dividir la iglesia de Cristo en pedazos es como agarrar a una persona y descuartizarla en pedazos quieren dividir a Cristo díganme si la secta no han logrado dividir el cuerpo de Cristo 500 años llevamos de la apostasía desde que Martín Lutero tomó la decisión de dividir el cuerpo de Cristo y de ahí cada protestante que funda una nueva iglesia está separando cada día más el cuerpo de Cristo dice Pablo quieren dividir a Cristo no les importa nada no saben que todos sean uno como tú y yo padre somos uno y los protestantes están convencidos que eso no es pecado a pesar de que se lo estoy mostrando con las sagradas escrituras creen que lo están haciendo bien Pablo nos habla muy claro y en Romanos capítulo 16 versículo 17 San Pablo viene y dice a pesar de que Cristo haya pedido que todos sean uno que lo ha pensado de esa parte del maligno a pesar de que ya le he dicho les he suplicado que no que acaben con las divisiones que no separen dividan el cuerpo de Cristo que es la iglesia a pesar de eso hay gente que no hace caso entonces que hace Pablo oiganlo que tenemos que hacer porque ya las setas existen ya el cuerpo de Cristo ha sido dividido ya hay divisiones ahora que tenemos que hacer paren la oreja por favor hermanos hermanos les ruego otra vez otra vez hermanos les ruego les ruego repítanlo hermanos les ruego ven como habla Pablo con un dolor a Pablo le duele la división la separación le duele suplica le ruego por su madre les ruego que tengan cuidado con esa gente que tengan cuidado con esa gente a ver a ver se para donde dice esa gente otra vez hermanos les ruego que tengan cuidado con esa gente que tengan cuidado con esa gente no se refiere solamente a los malandros a los drogadictos a los asesinos a los adultos a los sinvergüenza no 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 se refiere vamos a ver de que gente los cristianos debemos tener mucho pongan cuidado paren la oreja cual es la gente que nos puede hacer daño no estoy hablando materialmente estoy hablando espiritualmente cual es la gente peligrosa como un malandro con un revólver peligrosa como un mono con una hojilla cual es la gente peligrosa para nosotros repítelo de nuevo y sigue pongan yo quiero que ustedes pongan la lupa para ver cual es la gente peligrosa para nosotros hermanos les ruego que tengan cuidado con esa gente que va provocando divisiones y dificultades se dieron cuenta de que gente estamos hablando de la gente que va sembrando divisiones hermanos les ruego que tengan cuidado con esa gente que va sembrando divisiones dos mil años después los predicadores de la iglesia católica dicen a Pablo le patinaba al coco eso no es verdad hay que dejar que los evangélicos digan ya al mismo al fin y al cabo eso es lo mismo no le hagan caso a ese curatorio que el uno esté por allá alabando al señor y el otro por allá alabando al señor en una secta eso es lo mismo entonces pregunto porque Pablo dice les ruego que tengan cuidado con esa gente que anda provocando divisiones entre ustedes están dividiendo el cuerpo de Cristo que es la iglesia entonces de quien se refiere Pablo a quien se refiere que alguien me diga y porque tantos católicos que dicen que eso es lo mismo y que hay que escuchar a los protestantes y que hay que aceptar los que lleguen a predicar de su doctrina porque Pablo dice tengan cuidado con esa gente y porque los sacerdotes del día de hoy no dicen al pueblo tengan cuidado con esa gente que andan sembrando divisiones entre ustedes que está pasando el pueblo cristiano y si los sacerdotes que tenemos la responsabilidad de guiar al pueblo no le advertimos al pueblo pues los carismáticos van a seguir el ejemplo de los curas los curistas igual los catequistas lo mismo pues van a repetir como un loro eso es lo mismo no hay que pelear con los evangélicos la apologética eso es pelear con los evangélicos eso se cura que se la fumó verde otra vez repítalo hermanos les ruego que tengan cuidado con esa gente que va provocando divisiones y dificultades al enseñarles cosas distintas de las que ustedes han aprendido esa es la gente peligrosa los que van enseñando cosas distintas a las que ustedes han aprendido se lo traduzco en castellano las sectas protestantes tengan cuidado con las sectas protestantes que van enseñando doctrinas distintas a las que ustedes han aprendido católico paren la oreja repítalo de nuevo hermana católico cree que esta palabra de Dios eso no lo escribí yo hermanos les ruego que tengan cuidado con esa gente que va provocando divisiones y dificultades al enseñarles cosas distintas de las que ustedes han aprendido esa es la súplica que en el siglo 21 como sacerdote del Dios Altísimo le hago a los católicos tengan cuidado con las sectas tengan cuidado con los protestantes que vienen causando divisiones y que vienen enseñando doctrinas cosas distintas a las que ustedes han aprendido y que si ustedes son verdaderos y auténticos cristianos no deben estar escuchando las canciones los sermones de los protestantes y no deben estar yendo al culto protestante porque ustedes son cómplices de la división del cuerpo de Cristo del engaño en el mundo si los católicos tomaran conciencia que esto es palabra de Dios ya no habría más católicos que se metan a protestantes repítelo y sigue hermanos les ruego que tengan cuidado con esa gente que va provocando divisiones y dificultades al enseñarles cosas distintas de las que ustedes han aprendido sigan aléjense de ellos que aléjense de ellos todo lo contrario a los que dicen los católicos del siglo XXI repítelo aléjense de ellos porque esas personas no sirven a Cristo nuestro Señor que todos sean uno padre esas personas no sirven a Cristo no tienen el mismo pensar no tienen el mismo proyecto el mismo ideal padre que todos sean uno esas personas no tienen a Cristo Jesús no creen en el Señor no siguen su proyecto no realizan el plan de salvación Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad esta persona no otra vez esta persona porque esas personas no sirven a Cristo nuestro Señor sino más bien a sus propios vientres y con palabras suaves y agradables engañan los corazones sencillos usted otra vez otra vez otra vez porque esas personas no corra tanto no corra tanto no hay necesidad de correr siga porque esas personas porque esas personas no sirven a Cristo nuestro Señor no sirven a Cristo nuestro Señor sino más bien a sus propios vientres las protestantes fundan sectas para cobrar el diezmo quítenle el diezmo a los protestantes y se acabarán las sectas sigue y con palabras suaves como vienen los protestantes con palabras suaves como vienen los protestantes con palabras suaves y agradables usted los ve hablar y eso ay puro amor puro amor ay que ternura con palabras suaves y agradables y agradables es que hablan tan bonito padre tan bonito es que usted va a la misa usted se aburre y usted dice cuando terminará ese cura de hablar pero cuando usted va al culto padre que hablan tan bonito emocionante uno ahí no se aburre uno sale ay que maravilla hablan bonito repítalo repítalo para que ustedes se den cuenta que eso está escrito ponga el dedo niña para que no se pierda porque esas personas no sirven a cristo nuestro señor sino más bien a sus propios vientres y con palabras suaves y agradables engañan los corazones sencillos engañan los corazones sencillos ahora capten esto engañan los corazones sencillos se lo traduce en castellano los que eran católicos se metieron a protestantes dice la biblia fueron engañados no lo hicieron por maldad los engañaron no tenían un corazón malvado tenían un corazón sencillo noble la mayoría sin error a equivocarme la mayoría de protestantes cuando se salieron de la iglesia católica tenían un corazón sencillo deseaban amar más a Dios deseaban leer más las escrituras o comenzarlas a leer porque nunca lo habían leído tenían un corazón sencillo querían crecer en la vida espiritual querían cambiar de vida querían tener un encuentro con el Señor tenían un corazón sencillo y los agarraron los mentirosos y destruyeron su fe porque era gente sencilla es su familia miembro de su familia miembro de su pueblo gente sencilla de buen corazón de buenos ideales de ideales nobles pero que no amaron la verdad que no permanecieron en la verdad pero que se aprovecharon de ellos y nos siguen engañando quieren ver como los engañan así a los descarados engañan a la gente lo único que les importa es el diezmo y si usted no da el diezmo se va para el infierno usted está robando a Dios y obligatoriamente tiene que dar la décima parte de lo que se gana así no tenga usted para darle comer a sus hijos o a sus padres no importa ya le doy chance para que diga lo que va a decir engañan a la gente y usted ve como ordeñan en el lenguaje allá de Venezuela cuando quiere decir que estafan a la persona una y otra vez la van ordeñando cada semana con el diezmo como es hay un lema pero solamente para expresar eso no es para para otra cosa sino para expresar lo que hace el vivo vive del bobo y el bobo vive del trabajo lo van ordeñando porque son vivos porque a través de la fe le van sacando la platica a la gente y no les importa la verdad si no les importa es que le llegue la platica para ellos hacer lo que le da la gana con ese dinero robando descaradamente mente sin temor sin conciencia a un pueblo de corazón noble que busca a Dios con sincero corazón pero que se ha encontrado con falsos profetas que lo que quieren es la lana de las ovejas y por eso ustedes verán que los protestantes como corderos llevados al matadero van sin darse cuenta que los están trasquilando iba a decir algo hermano venga venga rapidito porque ya me queda un segundito a ver dale a ver dale dale hable hable aunque yo vaya a ver ahí puede estar y aquí perfectamente usted estaba hablando respecto al diermo ahora quiero saludar a todas las personas que son católicas son personas trabajadores como nosotros los cristianos yo comprendo completamente en cuanto al tema del diermo que usted está diciendo yo le he escuchado sobre lo que dijo sobre el diermo al respecto del diermo cuando hablamos del diermo usted sabe completamente porque ahorita no es diez manos los judíos ahora porque no está el tercer templo correcto el diermo sigue activo en cuanto la creencia de los judíos me gustaría me gustaría decirle a usted me alegro porque usted también saca a la gente falsa y yo los pueblos católicos van a robar el diermo pero una cosa que decimos que el diermo no es válido es totalmente absolutamente incorrecto porque usted sabe muy bien que Jesús tocó el diermo en el nuevo testamento a referencia a cuanto a los pariseos pero los pariseos sabía bien que ellos abusaban de la gente no ellos hacían la justicia sino que ellos solamente estaban robando el diermo pero decir que el diermo no aparece en el nuevo testamento en cuanto el mandato de Dios porque eso es un mandamiento es un error usted sabe completamente ahora le vuelvo a repetir por la causa que nos que los judíos ahora no están desmanos porque no está el tercer templo pero si estoy de acuerdo con usted que dice que los factores son ladrones estamos hablando de casuna estamos hablando de guillermo al donado como roba la gente distorsionando la biblia hablamos de Ron Chávez eso es un mañoso no es una persona que es un factor pero usted debe saber la diferencia entre un mormón debe usted saber la diferencia en cuanto la doctrina en el testigo de Jehová he visto bastante sus argumentos acerca de la creencia usted lo pone en un solo a todo el mundo no es así entonces ¿por qué no es así? yo se lo voy a decir rápidamente yo no puedo decir aquí que todos los curas que abudan de mí yo no quiero usar la palabra pero ustedes lo saben bien es un error también decir que todos los curas que abusan de los niños es un error ¿por qué? porque yo no estoy significando la área en la cual yo quiero que esa que no debe ocurrir una pregunta estoy aquí representando a Eduardo Gutiérrez estamos esperando el debate en cuanto la primacía de Pedro usted lo permitió a todo el mundo católico tanto Eduardo tiene que cumplir su palabra si Eduardo no cumpre su palabra Eduardo es un charlatán pero si usted no cumpre su palabra también usted es un charlatán ¿estoy correcto o estoy mal? ¿dónde vienen los tiros? como es el encargado de Eduardo Díguele Eduardo Gutiérrez que yo ando predicando por el mundo si está muy interesado de hablar conmigo que donde yo esté llegue y yo con todo el gusto lo atiendo solamente que será él me pregunta yo le respondo yo le pregunto yo le respondo que me llegue donde yo esté y yo con gusto como ahorita lo puedo atender para que usted se dé cuenta que sí quiero si no es así no lo atiendo después que regresemos porque ya me dieron ya me dieron ahorita cuando regresemos si quiere hacer preguntas se abre el compás para las preguntas y con mucho gusto que le respondo bueno mi nombre es Elisa de Cotocayo que maravilla yo te amo gracias si usted me ama me gusta un abrazo que le hagan todo el proceso uno un abrazo un beso y un mordito en el pescuezo venga para acá usted me ama largo usted me ama largo gracias gracias por detenerme si yo le he faltado el respeto a usted en algo corrígeme porque no me gusta faltar respeto a las personas creen que hablen duro o hablen muy bien para que escuchen hermanos usted sabe muy bien que también hermanos que hablamos de mucha teología entonces la diferencia no es enfrentarla a usted en forma agresiva sino que estamos intentando de poder salvarnos aquí en este mundo y cuando usted ataca los factores falsos yo los ataco también pero me gustaría es una petición es una petición que yo le voy a decir a usted en cuanto yo no quiero decir esto porque usted puede decirme otra cosa que no haya dicho que usted piensa en cuanto la reforma que se debe hacer las cosas que sucedan dentro de la iglesia me gustaría que usted le diga a la gente ahorita regresamos y le voy a dar la oportunidad que pregunte hay un un receso ahorita y después del receso vienen las preguntas le voy a dar la oportunidad y con mucho gusto te la voy a explicar claro que sí y gracias gracias por ser amable no hay ningún problema es que los perversos cristianos no somos amigos de ustedes el enemigo de nosotros es satanás usted lo sabe completamente yo yo les dije si ustedes escucharon la enseñanza en ningún momento les dije que eran nuestros enemigos les dije sepan muy bien que nuestros hermanos separados están engañados no lo hacen por maldad se lo dije no una vez mil veces se lo dije y se lo repito a usted a usted de verdad le felicito por venir a decirme estas cositas se lo agradezco y deben saber si quieren retroceder el video que en muchas ocasiones dije la mayoría de los pastores no de ellos todos los pastores después del receso después del receso después del receso